Buenas noches Buenas noches Banda Norteños llegó La fiesta ya comenzó Los devotas sin sofrer Empiezan a aguapangar Si hay un mundano es mejor Incita mi corazón Es como andar en el cielo He buscado un nuevo sol Y estos son los trombones del pueblo, primo Banda Norteños llegó La fiesta ya comenzó Los devotas sin sombrero Listas para bailar Si tú no quieres bailar No me detengas mujer Hay muchas en este baile Listas pa' aguapangar Y ahí le va pa' to' la raza guapaquera De los guanacuato Comparen A los sexy guapaquera Que ya le trae la cruya con pelario Sáquese la tierra el viejo Banda Norteños llegó Banda Norteños llegó Con la fiesta ya comenzó Muchas gracias Ahí está Lloro Solitario Hasta la próxima Buenas noches Saludos a toda la gente De pura banda Muchísimas gracias Ya no puedo soportarlo más Ya no sé qué voy a hacer Este amor no sé qué voy a hacer No me busquen No me busques no me llames No me pidas que comprendan Pues tu amor no vale nada Si me vas a dejar No me culpes 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 no me mientas Solo mírame de frente al decirme que te das No me culpes 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 no Delirante, infinita pasión Terminados por la inmensidad No supimos comprender Que mi viaje es eterno En el tren del amor Solo quedan los recuerdos Una carta y un adiós Si me vas a dejar No me busques, no me llames No me pidas que comprenda Pues tu amor no vale nada Si me vas a dejar No me culpes, no me mientas Solo mírame de frente Al decirme que te vas Te llevaste lo mejor Me dejaste sin otro Y ahora todo ha terminado Si me vas a dejar No me busques, no me llames No me pidas que comprenda Pues tu amor no vale nada Si me vas a dejar Si me vas a dejar No me culpes, no me llames Solo mírame de frente Al decirme que te vas Al decirme que te vas Si me vas a dejar André, no me llames André López, se le veamos Muchísimas gracias, buenas noches Gracias, con permiso Hasta la próxima Saludos a todos los colegas A todas las agrupaciones Aquí presentes Un saludo a todos los colegas